Entrevistamos a Herminia Lobón de Tendencia, que próximamente va a tener lugar un desfile muy bonito, totalmente amenizado, con una gastronomía italiana. Todo aquí se va a mover en el entorno de San Pedro Alcántara, aunque bueno, esperaba a muchos colaboradores, mucha gente que participe de este evento. Vamos a entrevistar a Herminia que nos cuente pues fecha, hora y todo como se va a ir desarrollando, aunque todavía faltan unos días, pero estamos ya un poquito cuenta atrás. Buenas tardes, Herminia, ¿qué tal? Hola Elena, muy bien. Bueno, fíjate que hoy te entrevisto, no en el plató de televisión, hoy es un poquito más informal porque, bueno, el restaurante Don Gassiotto va a preparar una comida para que el desfile y todo el mundo esté a gusto y se pueda disfrutar, pero sentadito, disfrutando de buena compañía con la familia y veo un desfile y otras muchas cosas que van a acontecer en este día, pero me gustaría que me hablas un poquito cómo ha surgido esta iniciativa, quién participa, a favor de quién va también destinado y bueno, pues un poquito de todo, Herminia. Bueno, pues en principio el evento va a ser el día 25 de abril, a partir de las 8 de la tarde aquí en Don Gassiotto. Vamos a hacer un evento en el que sobre todo es una colaboración en conjunto de muchos de los empresarios de aquí de San Pedro y bueno, habrá un menú que es muy asequible, son 12 euros nada más. Es un precio irrisorio, vamos, una cena por 12 euros. Imagínate, además con música, con desfile y con cositas que vamos a ir sacando con novedades y la verdad que va a estar muy bien. ¿Y la finalidad de todo esto? La finalidad es algo de colaboración y bueno, sobre todo es publicitarnos entre todos y después vamos a tener una cosa especial que va a ser un sorteo en el que todos nuestros colaboradores van a poner un detallito y haremos, ese dinero que recaudemos con el sorteo va a ir destinado a la Asociación de Cáncer de aquí de San Pedro. Esa mujer es maravillosa, ¿verdad? Que hemos visto sus carteles, sus calendarios, que hacen una labor tan bonita, además que nos consta que el ayuntamiento, Manolo Cardeña y todos colabora y bueno, han hecho esas fotos tipo cuadro que están, además están en el asunto social de San Pedro, están puestas. Y San Pedro es una ciudad muy bonita y que bueno, pues muchísima gente que participa, como estas chicas que les gusta desfilar, que les gustaría ser modelo y en otras ocasiones que hemos visto cosas que habéis hecho en Tendencia, que han salido muy bonitas, solamente que ha faltado un espacio donde los padres de esas niñas o quien haya querido disfrutar de ese desfile se haya podido sentar tranquilamente y decir, nadie se ve por delante, esto va a estar organizado de tal manera que la gente que venga se está sentadita, esté disfrutando y esté viendo pues realmente lo que se ha preparado o lo que se está preparando para ese momento. Ese es el cometido, que ya que lo hacemos, pues hacer una cosa que sea una noche muy amena, donde todo el mundo disfrute, que esté cómodo, como dices tú, con una cena súper barata, van a comer muy bien. O sea que por 12 euros, por 12 euros vamos a disfrutar de una cena, de tomar una copita, de ver un desfile y de muchas cosas más, porque va a haber sorpresas, que va a haber un gran sorteo con muchos regalitos, muchas cosas. La verdad que poco a poco se van añadiendo colaboradores, que les ha encantado la idea y seguramente cada día me sorprenden y tendremos una cosita más. Así que yo creo que lo vamos a pasar súper bien. ¿Quieres dar tu teléfono de contacto para las personas que quieran más información o quieran colaborar con algo? Todavía están a tiempo. Sí, mi teléfono es el 679-297-972. También me pueden encontrar en Tendencia Showroom, que está en calle 19 de octubre, número 9, aquí en San Pedro de Alcántara. Bueno, y que vamos a hacer muchas más cosas, porque Herminia realmente es una mujer muy luchadora, muy emprendedora y que eso queremos promover, San Pedro de Alcántara, mover muchas cosas y dar la oportunidad de que todo el mundo participe de ella. Muchas gracias, Herminia. A ti como siempre, Elena. Bueno, tenemos al propietario del restaurante, que es Salvatore, que va a preparar para esta ocasión y a un precio muy, 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 casi irrisorio, y muy asequible para este día especial. Entonces, claro, hemos dicho 12 euros el menú, pero bueno, ¿cómo se puede hacer un menú con 12 euros? Y es que los profesionales, bueno, con poco se apaña. Y es lo que quiere también que la gente de San Pedro disfrute. Y lo vamos a hacer con colaboración de todo, con Tendencia, la colaboración de Salvatore, que ha puesto su restaurante a disposición de las niñas para que desfile, y de todo San Pedro para que se pasen una velada inolvidable. Así que hablamos con el propietario, el señor Salvatore. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente te felicito por tu restaurante, que es un restaurante muy acogedor, muy bonito, que la comida que se basa es la comida italiana, aunque tiene comida tradicional y comida mediterránea. Pero sí que vamos a hablar de este desfile próximamente, el día 25 de abril, que faltan unos días, nada más. ¿Qué, Manuel, qué piensas confecciona para ese día? Bueno, sí, habíamos pensado, daba una degustación de pizza y un trío de pasta, así que la gente puede probar un poco más cosas en un único plato, solo para degustar y ya está. Y así puede probar la comida italiana auténtica, porque tú lo haces toda artesanía pura y hecha, bueno, pues como te han enseñado, ¿no? Yo sé que los italianos siempre me dicen, Elena, una de las cosas más importantes es la comida y la familia. Y es como, bueno, pues tú estás criado en Italia y es como has vivido, ¿no? Esos momentos de disfrutar de una buena comida, con buena compañía, y si es con un evento especial como el que vamos a tener el día 25, pues mucho mejor, ¿no? Claro, lo que hacemos aquí, todo está hecho al momento, todo está muy fresco y natural, y que ha habido oportunidad de venir aquí, ya lo has podido comprobar. Así que todo lo hacemos al momento, y todo es genuino, todo es bueno. Bueno, Salvatore, muchas gracias por poner tu restaurante a disposición de cualquier evento, cualquier cosa que queramos organizar, que siempre te has ofrecido, con todo tu corazón, con lo cual te lo agradezco muchísimo, Salvatore, que una vez más te ofrezca para ello. Y estoy encantada de colaborar con gente profesional como vosotros. Gracias, Salvatore. Bueno, pues ya despedir, también podemos dar, yo creo que podríamos dar un teléfono de reserva del restaurante, porque la persona que quiera reservar, no solamente para el día de la gala del desfile, sino que lo puede hacer para venir a comer, a disfrutar de una buena pizza, de una buena pasta, o de cualquier otro plato que esté dentro de la carta, que lo pueda hacer. Así que Salvatore nos va a proporcionar también un teléfono de reserva, tanto podéis reservar para el restaurante normalmente, o para el día 25, para esta cena de gala, para disfrutar de un desfile con chicas guapísimas, que lo van a hacer súper bien, como siempre. Bueno, el número para reserva y para contactar aquí con lo que es cierto, es 6652060096. Pues esperamos que mucha gente llame, y alguna cosa, no sé si me ha quedado por decir, Herminia, ¿ha quedado alguna cosa por decir? Bueno, que yo recuerde, ¿no? Que es bueno que se animen, que va a estar súper bien, y bueno, que los esperamos. Que el día 25 queda la hora, que queda. Que queda muy poco, y que aquí estaremos. Claro que sí, bueno, pues lo que se recaude con la venta de los tickets, luego va a haber muchísimos regalos, y entonces con la venta de los tickets, va a ser también un precio muy, 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 muy asequible, va a haber regalos para casi todo el mundo, que puedan comprar tickets, y bueno, participar con esto, que todo lo que quede de la recaudación va íntegro, pues a beneficio en esta ocasión, en la lucha contra el cáncer. Así que para San Pedro de Alcántara, realmente un evento muy bonito, y esperamos hacer mucho más. Muchas gracias a los dos, Salvatore, Arminia, mi querida Arminia Logón, gracias por todo. Gracias.